Hola, qué gusto saludarlos de nuevo a este Saludoc para hablar de salud, de bienestar, de autocuidado, pero también de cuidado para la familia. Por eso quisimos dedicar este programa a ustedes, a los que nos están viendo desde casa, padres, hijos, de pronto empleadas, de pronto cuidadoras, porque queremos que a pesar de tantas noticias negativas, de tanta información que estamos recibiendo de este tema del coronavirus que venimos escuchando hace días, pues hacer un programa diferente que nos deje un poco de tranquilidad, un poco de calma, que los adultos estemos muy conscientes de todos estos, digamos, emociones que tenemos por estos días y que son normales. A raíz de todo lo que está sucediendo, pero que además de ser conscientes de ello, tengamos un poco de control para no transmitir todas estas emociones negativas a quienes están con nosotros en casa. Por eso invitamos a la psiquiatra Alejandra Gutiérrez para que nos acompañe a analizar cada una de estas emociones, pero sobre todo para que nos dé muchos consejos y con las llamadas de ustedes seguramente también vamos a tener muchos más para estar más tranquilos por estos días en casa y darles un parte de tranquilidad. Adelante, gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Bueno, qué rico tenerla por aquí. Yo siento que ese programa lo necesitamos muchos porque tenemos mucha información, estamos un poco saturados con este tema del coronavirus que todos los días nos muestra información, información, digamos que perdemos un poco la esperanza, tenemos temor, angustia, estrés, algunos claustrofobia, esto apenas comienza, de pronto puede ser un poco más largo este aislamiento preventivo. Entonces, qué rico que usted nos ayude a aterrizar todas estas emociones, a que seamos muy conscientes de ellas, pero sobre todo a que tengamos un poco de control, porque en nuestras casas están también esos chiquitos recibiendo toda la información. Por supuesto. Así que, adelante, usted tiene la palabra. Por supuesto, Diana, gracias por la invitación. En realidad, pienso que es un momento crítico. Si vamos a hablar en terminología castiza, estamos pasando por una época de crisis, ¿sí? Y cualquier crisis que implique cambiar el comportamiento o cambiar las conductas que teníamos previamente y sobre todo de manera tan abrupta, van a generar cualquier cantidad de emociones que la mayoría de personas pueden estar experimentando en este momento. La ansiedad, la impotencia, la frustración, la sensación de no tener el control de la situación, porque es real que no tenemos la situación bajo control de nuestras propias manos. Entonces, es completamente esperable sentirnos angustiados, sentirnos preocupados, pero por supuesto que hay algunas estrategias que podemos utilizar para no dejarnos abrumar por todo esto que está pasando. Además, también mucha incertidumbre, doctora. O sea, no sabemos ni el tiempo, ni las semanas que tendremos que estar aislados, con horarios flexibles, con teletrabajo, digamos que haciendo cambios también en nuestras rutinas, en nuestra economía, también está afectada. Entonces, bueno, primer paso, entonces, no sentirnos mal por sentir esto, es normal que estemos atravesando por todos estos sentimientos. Por supuesto, por supuesto, de hecho, todas esas emociones que tú mencionabas ahora son emociones necesarias que tenemos los seres humanos como estrategias de buscar soluciones, ¿cierto? Entonces, por supuesto que entenderlas sin culpabilizarnos por estarnos sintiendo como nos estamos sintiendo es el primer paso. Porque no hacemos un repaso de esas emociones, yo se las voy presentando una a una, usted me va diciendo, pues digamos que cómo podemos afrontarlo un poco, pues digamos para que sea más sutil. Para que podamos bajar esa ansiedad. Primero es el miedo, que es esa sensación de angustia que está provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. No es imaginario, es digamos que una coyuntura actual, es el coronavirus, pero sí podemos con la mente agrandar las cosas, podemos crecer ese problema y ese conflicto en la imaginación y esto causa, genera más miedo. Así es, siendo una emoción completamente primaria y cuando hablo de primario es completamente normal y adaptativa ante situaciones de peligro. Ahora, ¿cuál es el problema cuando nos enfrentamos a esa amenaza que es real y nuestro sistema cerebral empieza a producir más niveles de estrés de lo, digamos, esperable y ahí es donde puede empezar a generarse un miedo desproporcionado? Ahí sería desproporcionado, pero en realidad es una amenaza que es real y es una emoción completamente esperable. Sí, es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá algo catastrófico, pues por eso hay que frenarlo, por lo menos tratar de controlarlo un poco. El estrés es el sentimiento de tensión física, también tensión emocional, como frustración, nervios, furia, proviene de cualquier situación o pensamiento, a largo plazo puede afectar la salud, sin embargo en pequeños episodios puede ser positivo, puesto que ayuda a evitar el peligro cumplir con una fecha limitre. Pues digamos que lo positivo en este momento no está muy a la vista, estamos un poco estresados, esto hace que nos pongamos mal genio, que contestemos de pronto un poco fuerte, que estemos regañando mucho en casa, que estemos, digamos, como unos policías y unos sargentos pendientes del aseo, de si quedó bien hecho o mal hecho, de si los niños si están estudiando o no están estudiando. Digamos que estamos en una coyuntura a raíz del coronavirus con este aislamiento preventivo que nos está poniendo un poco tensos y digamos que estamos llevando ese estrés al límite. Y hay algo que tú mencionas en esa definición y es que esa situación de estrés a largo plazo puede afectar la salud y eso es lo importante que queremos hablar hoy. ¿Cómo evitar que ese estrés se prolongue para que no afecte nuestro estado de salud, ni físico ni mental? Vamos a seguir hablando de estas emociones. Vamos a pasar el monitor. Trastorno de ansiedad. En esta, doctora, le confieso y les confieso a ustedes, me incluyo. Porque es como una especie de suspiro constante, ¿cierto? Que no sé si sea una manifestación de este trastorno de ansiedad, como una presión un poco en el pecho, no por coronavirus, sino por el conjunto de emociones, por miedo, por estrés, por ansiedad. Se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, miedo también, que interfiere con estas actividades diarias, ataques de pánico incluso por lo que pueda suceder. Trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de estrés postraumáticos, todo esto se puede generar a raíz de esa ansiedad. Pero ahí es importante aclarar que la ansiedad es algo completamente normal que estamos sintiendo todos. Cuando se convierte en un trastorno de ansiedad, cuando yo afecta mi funcionalidad, porque ya no duermo, porque estoy preocupado constantemente pensando en eso, o porque mi comportamiento cambia y me vuelvo excesivamente irritable, o más bien me aíslo. Y ya aislarme no es distanciarme socialmente, que es la recomendación ahora, sino ya no quiero hablar con nadie, ya no quiero estar acompañado de nadie. Y cuando empiezan a aparecer esos ataques de pánico, que son los picos más altos de cortisol y de estrés en el cerebro. Ahora, con respecto a eso, puede ser hasta un 20% de la población en situaciones de crisis pueden hacer reacciones adaptativas con trastornos de ansiedad. Eso es una parte como consecuencia de la crisis. Pero otra muy importante son las personas que ya tienen un trastorno de ansiedad de base, que vienen en manejo para su trastorno de ansiedad y que esta situación está empeorando los síntomas. Y ahí es donde los ataques de pánico pueden empeorar, donde las personas que tienen conductas de lavado compulsivo de manos, que venían probablemente mejor, vienen otra vez a empeorarse. Y el estrés postraumático es a partir de esa situación en crisis y es altamente estresante, se empiezan a alterar otro tipo de comportamiento. Bueno, incluso por estos días también a muchos, digamos que esa idea de mantenerse en casa y salir lo menos posible les puede generar también claustrofobia. Que es esa fobia a permanecer en ese lugar cerrado, donde se piensa que no hay salida, como un ascensor, un avión, una habitación, en este caso pues nuestras casas. Digamos que es incontrolable por lo que hablábamos, por los pensamientos, por la imaginación, por ese sentimiento. Pero ya usted en unos segundos nos va a empezar a dar sus consejitos o mejor esos tips para controlar todas estas emociones que como ya lo hemos hablado son normales por estos días. Pero que vamos a tratar un poco de tener un autocontrol. Yo quiero invitarla a recibir esta llamada a ustedes también, porque es un contacto especial que hicimos desde España, de la ciudad de Málaga. Allí hay una niña, Jessica Incapié, lleva un poco más de un año viviendo allí en este país. Ha tocado atravesar todos estos días difíciles por el coronavirus. Queremos saludarla, pero además que nos dé su testimonio. Jessica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar la llamada de Alodoc. Todos estos días han sido difíciles, han sido duros. Usted ha atravesado, digamos, por toda esta crisis. Pero yo quiero que nos cuente, porque el mensaje de hoy es diferente. Hoy queremos mostrarle a la gente que desde las casas y desde ese aislamiento preventivo podemos hacer muchas cosas o por lo menos tratar de mantenernos con ese miedo y esa angustia controladas. Cuéntanos cómo ha sido su experiencia. Ha sido al principio muy agobidada, pero la hemos tratado de la mejor manera. Las redes sociales, hemos visto videos súper graciosos, lo hemos compartido con las personas con las que vivimos. Todas las noches, a las 8 de la noche, salimos a los balcones, a las ventanas, aplaudimos. Personal de la salud, sanitario, darle las gracias por lo que está haciendo. Hemos tenido por redes sociales actividades de salir a visitar, de hacer ejercicio desde las ventanas. Todos estamos colaborando de no salir, de estar en casa, nos ponemos actividades. Yo aquí comparto apartamentos con dos compañeras, dos chicas españolas. Tenemos actividades, hasta nos tomamos vino, porque tratamos de llevar esto de la mejor manera. No poder salir, tomar la distancia. Si estamos a hacer la compra, tenemos que entrar y lavarnos las manos, limpiar los zapatos. Entonces estamos tratando de llevarlo de la mejor manera. Y tratando de llevarlo. La verdad salimos a los balcones, nos saludamos con los vecinos desde lejos, ponemos pancartas, decimos que en casa, lo estamos llevando a la mejor manera. Ha sido al principio muy duro, pero queremos salir de todo esto. España está trabajando para esto. No es fácil. Yo que soy lejos de mi familia, también pienso en ello. Y aquí estamos. Hemos visto desde aquí, desde Colombia, esas imágenes. Y realmente son muy emotivas y digamos que son inspiradoras. Ver cómo desde los balcones hacen ese aplauso a sus guardias de seguridad, a todos los que están tratando de mantener el control en la ciudad, también cómo lo han hecho con el personal de salud. También esos cantos que no solamente se han escuchado allí, sino también en Italia. De verdad que es admirable. ¿Cómo está actualmente el panorama ahí en su barrio, donde usted está ubicada? En este momento las calles están completamente desiertas. ¿Usted nos podría mostrar algo de eso? Claro, claro. Sí, solos, completamente solos. No hay nadie. Lo único que pueden salir es a sacar el perro. Pero el resto todo es en casa. Espérame, si logro poner por aquí. Un poco las calles son solas, los parques solos. Es un parque que tenemos ahí infantil, solo. No hay nadie. Aquí al frente hay un bar. No sé si se logra ver un poco. Y no, todo, todo, todo está solo. Todos estamos en casa. Tratamos desde aquí, desde las ventanas, saludarnos. Hacer un poco de huya, pero realmente todos en casa. Una de esas recomendaciones, Jessica, de las que queremos hablar hoy en nuestro programa es la de mantenernos en contacto virtual con las otras personas. Obviamente porque el aislamiento social, digamos, ese poco contacto es lo que debemos hacer en este momento y hay que acatarlo. ¿Qué se habla con los vecinos? Que no sea del coronavirus, o sea, ponen tema de conversación, así sea, de balcón a balcón. ¿Qué temas manejan? Sí ponemos tema. Más que todo salimos a cantar. Ponen canciones españolas. Ahora está muy de moda una de sobrevivir. De Mónica Naranjo. Entonces salimos, estamos ahorita a las nueve de la noche hicimos con tos, con olla, tapas, tratando de llevarlo más o menos en cierro, porque no podemos salir. La policía está estricta y lo que te digo, con mis compañeras hacemos juegos, tenemos horarios para ir, para conversar, porque igual también necesitamos de nuestro tiempo, de meditar y de hacer cosas, pero realmente tratamos de llevarlo. Nosotros ponemos letreros, todos quedamos en casa, lo hacemos por las personas mayores, porque no podemos propagar más este virus. Exactamente. Y así lo estamos haciendo. Aquí estamos haciendo lo mismo y tenemos ese mismo mensaje de cuidado para las personas adultas, pero yo quería preguntarle, descríbame un día suyo. ¿Ahora se levanta? ¿Qué hace? ¿Ahora se acuesta? ¿Qué actividades son las que está realizando en casa? Despierto a las 10 de la mañana más o menos, desayuno. Aquí mis compañeras y yo tenemos horario de limpieza, que nos toca, que el salón, la sala, el baño, y nos levantamos y nos desorganizamos la habitación. Cocinamos a veces, primero yo, después ella, porque realmente también entre nosotros estamos tomando una distancia. a ver la tele, enteradas por las noticias, por los noticieros, el presidente del gobierno ha salido a dar muchos anuncios, entonces están como enteradas. A veces compartimos lo que vemos en redes sociales, porque realmente hay gente que ha hecho esto más ameno, con tomas, con sus cosas, el papel higiénico, salir a pasear al perro. Entonces, ese es mi día a día. Yo tengo unas actividades, me pongo a pintar, me gusta mucho pintar mandalas, leer, a veces vemos las películas que nos dan en la televisión o Netflix, y ya, ahí se va el día. ¿Tienen más o menos un estimado de cuántas semanas podrían permanecer así, en esa condición de aislamiento, o aún no está claro el panorama? Al principio sí nos dieron 15 días, pero hoy el presidente dijo que se iba a alargar más o menos hasta el 12 de abril. ¿Y está siendo efectiva esa medida del aislamiento preventivo? Hasta ahora todavía sigue subiendo mucho, Madrid es una de las áreas principales que más contaminados tiene, pero aún no lo sabemos. La gente se está quedando en casa, estamos haciendo de atacar ordenes, pero sigue subiendo. Siguen subiendo los casos. ¿Cuántas semanas llevan en ese aislamiento, Jessica? En este momento llevamos cinco días, el día se dio a partir del sábado, y llevamos esto. O sea, apenas estamos comenzando, hoy es el quinto día, desde ese día empezamos lo que les comentaba, aplaudir a nuestros sanitarios, a nuestros clientes de la salud, y llevamos cinco días en esto. Bueno, Jessica, pues qué rico que usted nos enviara un mensaje esperanzador, seguramente ustedes también lo tienen allá en su país, de que de esta situación vamos a salir, y hay que ponerle la mejor actitud y el mejor ánimo desde casa. Un mensajito para los televidentes, Jessica. De que nos quedemos en casa, realmente, al principio que vivimos en Italia, la gente pensó que era vacaciones, y no son vacaciones, quedémonos en casa, pensamos que las personas mayores sí podemos hacerlo, sí podemos lavarnos las manos, sí podemos utilizar todos los medios que nos están dando los gobiernos, sí podemos quedarnos en casa realmente, el mensaje es quedarnos en casa y poder salir de esto. Todos estamos tratando, utilizando los balcones para aplaudirnos, nos aplaudimos a nosotros mismos, aplauden a toda España de que vamos a salir de esta. Seguro que sí. Jessica, una feliz noche ya en su país, gracias por estar con nosotros en Alodoc. Gracias a ustedes, una feliz tarde. Bueno, doctora, sigamos hablando de todas estas emociones, que por esos días, digamos, tenemos aquí atrancaditas en el corazón, en el alma, actitud como esa, es la que necesitamos, ¿no? Ponerle la, digamos que, la mejor actitud, precisamente, pues al día a día. Parte de las recomendaciones, por ejemplo, es no informarnos todo el tiempo, el chat y el WhatsApp está atacado de sobreinformación, todo, todo sobre el mismo tema. No sé si ya está listo el video que tenemos preparado de la televidente, que nos da una recomendación acerca de lo que ella hace para no sobreinformarse. Sí, perfecto. Esperemos que me hagan cenitas y lo mostramos, porque es un testimonio que me parece válido, y es hacer una pausa ante tanta información y elegir una hora determinada para informarnos. ¿Usted qué dice? No solamente la hora, sino las fuentes de información que buscamos, Diana. Tú lo has dicho, Facebook, Instagram, WhatsApp, están llenos de mensajes sensacionalistas, más alarmantes, y eso es lo único que consigue es aumentar la ansiedad y la preocupación. Ahora, no es minimizar la información, simplemente buscar fuentes de la Organización Mundial de la Salud, o en nuestro caso, del Ministerio, que están actualizadas, simplemente saber número de casos, saber que seguimos en la contingencia únicamente, porque buscar más información, lo único que va a aumentar es la sensación de la pérdida del control sobre la situación, obviamente empeorando la ansiedad. Además que estamos replicando cuanto mensaje nos llegue, entonces estamos de verdad saturados con el chat. Esto es lo que hace Irina en casa. Yo solo veo noticias una vez al día, para informarme, porque con esas noticias tan catastróficas que están presentando, uno se pone muy nervioso. Claro que sí, claro que sí, Irina, nos ponemos más nerviosos. Entonces ya hemos dicho, digamos que varias cosas clave. Primero, informarse solamente de fuentes oficiales, del Ministerio, de noticieros, del Instituto Nacional de Salud, de la OMS, ¿cierto? Información seria, clara y oportuna. No todo el día, no todo el tiempo. Elijamos una hora para informarnos, si es un noticiero el que me gusta y a la hora que me gusta, para que bajemos un poco también la intensidad al teléfono, porque si vamos a estar en nuestras casas y con las familias y fuera de eso con los niños y pegados de este aparato todo el tiempo, pues entonces, ¿de qué se trata todo esto? Sí, sí, claro, por supuesto. Incluso en la hora del día, ojalá no sea en la noche, porque en la noche es donde más calma necesitamos y si buscamos más noticias a esa hora, obviamente que va a aumentar la ansiedad y la preocupación en ese momento. Ojalá sea en la mañana o en las noticias del mediodía. Bueno, doctora, sigamos hablando de tips para bajar ese estrés en casa. Bueno, entonces primero, pues a ver, todos los seres humanos tenemos estrategias de afrontamiento ante dificultades, con seguridad, no solo esta crisis del coronavirus, sino alguna vez en tu vida tú has tenido alguna preocupación o alguna crisis. Y todos sabemos que tenemos ciertas maneras de reaccionar de manera adaptativa ante esas crisis. Entonces, lo primero es recordar, como volvernos atrás en esos momentos donde hemos estado en alguna crisis, cómo hemos salido avante, porque eso habla de las estrategias que cada uno tenemos. Entonces, en cierta dificultad de pareja, en cierta dificultad familiar, yo cómo salí adelante en esa época, porque probablemente esas son tus formas, de afrontamiento. Primero. Segundo, la actividad física es una excelente estrategia de regular el estrés, porque actividad física significa liberación de endorfinas, o sea, menor cortisol en tu cerebro. Entonces, qué rico hacer paucas de gimnasia en casa. Incluso vi unos videos de unos profes del INDER que están pasando en redes sociales para hacer gimnasia en casa, no solo para las personas de edad avanzada, sino para nosotros mismos que estamos en casa. Bueno, entonces ese consejo me parece importante. Despejemos la sala de la casa, por ejemplo. Vamos a correr esos muebles para los extremos, vamos a hacer un espacio importante donde podamos dedicarle, ¿qué? 30 minutos. 30 minutos puede ser. Ahora hay instructivos, hay plataformas, hay consejos, está el INDER. El que ustedes deseen, que sea un momento de familia también, que sean papás e hijos, y dediquemos 30 minutos a ejercitarnos juntos en algún espacio de la casa. Esto tiene que bajar definitivamente parte del estrés. Sí, por supuesto. Y tú acabas de mencionar algo también muy importante, y es que estamos viendo esto como un gran obstáculo para seguir avanzando como nuestros propósitos individuales. Sin embargo, cuando nos había tocado obligarnos a estar en casa con el esposo, con los hijos, todo el tiempo, entonces mirarlo es como una oportunidad y practicar la gratitud, la gratitud por lo que tenemos hoy, por lo que hemos logrado hasta hoy, por la compañía que tenemos. Entonces, eso que mencionabas de la familia es súper importante. Yo quiero ahí hacerle un paréntesis otra vez. Como ya lo hemos hablado tanto en Alodoc, al llegar a casa es importante, antes de cualquier beso y abrazo que les vamos a dar a nuestros familiares, obviamente lavarnos las manos y si es posible, pues, quitarnos la ropa que tengamos encima antes de eso. Pero esos gestos de amor los necesitamos, ¿no? O sea, es el momento de, en las noches o las tardes, cuando lleguemos, decirle a los hijos y al esposo cuánto los queremos, de abrazarnos, de darnos ese beso y de sentarnos juntos a ver, no sé, una película. O incluso informarnos sobre lo que está sucediendo, pero en compañía. Aprovechar el tiempo en compañía, por supuesto. Otra cosa también de la convivencia es que es importante respetar los espacios de cada quien. Uno quisiera, estando en casa, que todos estuvimos haciendo lo mismo, pero hay que entender que cada uno tiene sus rutinas, sus prioridades. Entonces, como estamos todos en casa, es importante respetar los espacios de cada uno para evitar que aumente como la tensión en casa. Otra recomendación, y es algo, una invitación personal, son las estrategias de meditación. En ansiedad y en altos niveles de estrés, poder meditar libre de religión, libre de filosofía, simplemente buscar estrategias de meditación en YouTube, en aplicaciones para meditación en el celular, ojalá en las noches, ayuda mucho a regular también la tensión. Y esa sería otro tipsito que yo quisiera dejar. Y podría hacerse en familia, ¿no? Por supuesto, claro. Hay muchas aplicaciones en cualquier App Store. Ustedes pueden encontrar cualquier tipo de aplicación para meditar solitos o en familia, o incluso en YouTube, buscan ejercicios de meditación en casa. Pues eso es súper chévere y les va a ayudar mucho a regular la ansiedad. Entonces, sería un excelente ejercicio antes de irse a la cama. Por supuesto. Porque quedamos relajaditos y digamos que toda esa carga emocional del día, pues, llega a su estado normal. Así es, por supuesto. ¿Algún otro tip antes de irnos a este avance informativo? Bueno, y también es súper importante plantearse horarios. Como estamos en casa, entonces, nos levantamos tarde, no hacemos las mismas actividades. Y es súper importante que así estemos en casa, nos debemos plantear el horario que me levanto, qué cómo, definir cuál es mi horario de trabajo y definir los espacios, para que los espacios no sigan siendo los rutinarios. Aprovechar para hacer cosas que antes no hacíamos, cocinar, leer, estudiar. Bueno, siempre tendremos la posibilidad de ver una crisis como la peor piedra en el zapato, que no nos va a dejar caminar, o dos, como la posibilidad para empezar a hacer cosas diferentes. Pero, ¿sabe qué es un buen punto? Por ejemplo, esta mañana lo viví y a manera personal les quiero compartir la historia. Y es, no son vacaciones, es decir, los hijos no van a dormir hasta 10, 11, 12. No, 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 o sea, hay que tratar de hacer vida normal en casa. Entonces, despertarlos, no sé, 7, 8, a estudiar o de pronto a desayunar primero antes de que realicen alguna actividad académica, que se bañen, que se vistan, o sea, que estén de verdad viviendo un día. Mantener la rutina. Mantener la rutina, un horario adecuado para el almuerzo, no es yo almuerzo más tarde, yo no tengo hambre, porque es que además también le estamos generando estrés a la persona que nos está ayudando o a la mamá que está cocinando. Entonces, tratar de mantener también un orden sin que nos volvamos unos sargentos en la casa. Los invito entonces a hacer una pausa, vamos a unos mensajes, a un boletín informativo, pero regresamos a Lodoc, porque hoy estamos dando consejos para bajar ese estrés, esa ansiedad y ese miedo por esos días que tenemos. Ya volvemos. Lodoc, regresamos, recuerden que estamos hablando de esas emociones que nos acompañan por estos días, miedo, ansiedad, angustia, estrés, pero durante el transcurso de este programa hemos tratado de darles consejos e ideas, y yo me incluyo, para que estemos un poco más tranquilos, mantengamos la calma y sobre todo en nuestros hogares, pues ese sea el mensaje que le estemos transmitiendo a nuestros familiares y a nuestros hijos. Le recuerdo la línea telefónica 268-6033 para que ustedes nos llamen, si tienen alguna inquietud que podamos resolverla, pues acá estamos. Doctora, no hemos hablado de algo importante, y es que cuando uno tiene todas estas emociones represadas, en algún momento de pronto siente ese deseo de automedicarse, que es un grave error que cometemos. Por supuesto, pasa mucho en situaciones de angustia, buscar la floxetina, buscar la valeriana, buscar cualquier cantidad de cositas extras para ayudarnos a regular la ansiedad. Algo importante, y es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de afrontar y de adaptarnos al cambio, y de adaptarnos a las dificultades, pero sin embargo, si en algún momento cualquier persona está sintiendo o está percibiendo que estas síntomas y estas emociones están sobrepasando su capacidad de afrontamiento, por supuesto que la mejor idea sería consultar, no buscar la automedicación, sino consultar, digamos, con algún especialista de la salud mental. Claro, lo que pasa es que por estos días, doctora, no es tan fácil la consulta. Incluso hay muchas citas médicas que se están cancelando por ese mismo miedo, porque no podemos desplazarnos. Entonces, en este momento de la vida, ¿cómo consultamos? Sí, es bien interesante esa pregunta, Diana, porque para muchas especialidades es difícil hacer el teletrabajo, pero gracias como a los avances de las tecnologías de la información en salud, por ejemplo, en salud mental, psiquiatría y psicología hacemos teleconsulta. Incluso desde esta semana, en mi lugar de trabajo, estamos implementando la teleconsulta para evitar el contacto directo paciente con paciente y favorecer la atención oportuna de las personas. Entonces, por supuesto que desde la parte de salud mental está la opción de teleconsulta, que protege al paciente y nos protege a nosotros también. Obviamente que existen otras especialidades en las que eso no es tan factible, pero desde la salud mental es una posibilidad que estamos viviendo hoy en día y en Antioquia somos pioneros de todo esto de las tecnologías para atención en salud. Entonces, por supuesto que existe la posibilidad. Pero claro que es una muy buena alternativa llamar al consultorio, al psiquiatra, al psicólogo conocido, el que frecuentamos, y de pronto tiene esa facilidad de teleconsulta si estamos, pues digamos, muy agobiados y sentimos que se nos sale un poquito de las manos el control de todas estas emociones. Por supuesto. Yo quiero que hagamos un pequeño resumen de esos tips que hemos hablado hoy, que trataremos de aplicarlos durante todos estos días, semanas, no sabemos, pero qué rico que refresquemos estos consejitos que aprendimos hoy y que van a ser muy importantes durante todos estos días de aislamiento, que son tips para casa. Tips de cómo enfrentar esta situación. Entonces, lo mencionamos ahorita, actividad física, súper importante. Primero, actividad física. Vamos a condicionar ese espacio, ¿cierto? Que ya lo dijimos, en cualquier área que podamos hacerlo, recordemos, recordemos que están cerrados también, digamos, en las urbanizaciones, o en los edificios, o en los barrios, esos parques no está permitido llevar allí niños, ni hacer ejercicios, ni hacer gimnasios. Es en casa. Actividad física. Sí, por supuesto. Por supuesto. Muy importante, además, establecer rutinas, mantener las rutinas y establecer horarios para todo tipo de actividades que tengamos en casa. Entonces, vamos a mantener esas rutinas de horarios. Ok. Otro tip súper importante, las actividades de distracción. Incluso, la chica que nos llamaba desde España, ella nos decía, pinto mandalas, veo televisión, veo una serie en Netflix. Entonces, todas esas cosas de distracción que a usted le gusta, si le gusta hacer crochet, si le gusta pintar, llenarse de esas actividades de distracción en casa por horario, ¿cierto? Sí, hacer esos hobbies que tanto nos gustan, tocar esa guitarra que tenemos empolvada, que ese día no lo hacemos. Ese libro que nos queremos leer desde que comenzó el año y no lo hemos hecho. Incluso, también, algunas mujeres decían en chat, algunas amigas, y esos mensajes que llegan a diario es, arregle su closet. ¿Hace cuánto queremos botar lo viejo, sacar lo nuevo, darle otro aspecto, desempolvar cajones, botar lo que nos sirve? Es una buena oportunidad para hacer. Por supuesto, entonces, ahí sería como replantear tareas que tenemos como pendientes, ¿cierto? En estas actividades de distracción. Perfecto. Algo muy importante y es mantener el contacto social. Digamos que a mí no me gusta tanto la palabra del autoaislamiento en casa, sino más bien el distanciamiento, porque por supuesto que estamos distanciados físicamente, pero el contacto social hay que mantenerlo, conversar con la familia por videollamadas, mantener los chats con los amigos, porque ese aislamiento social nos va a poner mayor en riesgo de otros síntomas más negativos. Aquí en este punto yo quisiera acotar algo y es, tenemos familiares que de pronto están aislados por su edad, como ya lo dijo el presidente, pues anoche, mayores de 70 deben permanecer, digamos que en casa y aislados. Un saludito. Tenemos gente de pronto con la que hace días no hablamos. La virtualidad ahorita lo permite todo. Y sí, digamos que un saludito, un cómo estás, un cómo va todo, cómo estás llevando esto, sirve mucho emocionalmente para acompañar a los que más queremos. Así es. Y otro tip que los invitaba personalmente es la meditación. Pueden buscar en YouTube ejercicios de meditación para regular la ansiedad o en cualquier aplicación desde su celular, buscar aplicaciones de meditación. Hay muchas, muchísimas. Cualquiera que ustedes puedan utilizar les va a ayudar muchísimo y sobre todo en la noche, que es como donde buscamos como esa calma, es importante. La meditación de la serenidad, de la gratitud es súper importante. Esos serían como los principales, ¿cierto? Básicamente. Y ahí obviamente el lavado de manos, que ese no puede faltar. Continuar, ¿sabe qué sí? Y hoy no lo tocamos y es continuar con esas medidas preventivas. Claro. Continuar con esas medidas preventivas, aunque estemos en casa, hay que lavarnos por lo menos cada tres horas. Un buen lavado de manos, que hemos sido, digamos, enfáticos en cómo debemos hacerlo, por lo menos 30 segundos por todos los lados, por encima por abajo, entre los dedos, con las uñas. Esto hay que recordarlo también, porque estamos en casa y nos quedamos tranquilos. Y definitivamente todos los medios lo han reforzado, de salud y de comunicación. Y es que esta es la mejor manera para evitar y para cuidarnos. Pero sin caer en el exceso, en el exceso, en la obsesión de la limpieza constante. Ya tú lo has dicho, al salir, al entrar, cada tres horas, un buen lavado de unos 10 segundos contados, te va a ayudar, pues sin caer en el exceso, en esas conductas obsesivas, que lo que van a hacer es empeorar la ansiedad también, por supuesto. Bueno, entre todo ese material del que hablábamos ahora, que llega por redes sociales y que de pronto satura un poco, hicimos una selección de un video que nos pareció lindo, con un mensaje conmovedor y también esperanzador. Esperamos que para ustedes tenga el mismo efecto que causó en nosotros. Aquí está. Y de repente, despertamos un día y todo cambió. En Disney se apagó la magia. A París no llegan los enamorados. La muralla china no era tan fuerte. Ahora Nueva York sí duerme y ningún camino quiere conducir a Roma. Y de pronto nos dimos cuenta de nuestra fragilidad. No sabemos si el daño fue a propósito o si fue irresponsabilidad nuestra. Pero la amenaza está ahí cada día más fuerte. Nos reímos con los memes para no llorar, porque nos han quitado los apretones de manos. Los abrazos y los besos se transformaron en armas peligrosas. Y la escasez de productos nos demuestra una vez más lo egoístas que somos. Tan egoístas que decimos, no hay problema, esto solo se lleva a viejitos. Como si no tuviéramos a nuestros padres o como si nunca fuéramos a llegar ahí. Queremos hacer valer nuestros derechos de decidir si dejar vivir o no al otro. Y ahora nos damos cuenta que no podemos ni decidir por nuestra vida. Un planeta que hoy se pone una máscara no solo por protección, sino para tapar nuestra vulnerabilidad mezclada con soberbia. Y se lava las manos para no reconocer la responsabilidad, tal como Pilatos lo hizo algún día. Sí, hay miedo. Sí, hay aislamiento. Sí, hay compras de pánico. Sí, hay enfermedad. Sí, incluso hay muerte. Pero dicen que en Wuhan, después de tantos años de ruido, hoy puedes escuchar los pájaros cantar de nuevo. Dicen que después de unas pocas semanas de silencio, el cielo ya no está lleno de humo. Está azul, gris y claro. Dicen que en las calles vacías de Assisi, la gente está cantando desde sus casas y sus balcones. Manteniendo sus ventanas abiertas para que los que estén solos puedan escuchar las voces de las familias a su alrededor. Dicen que un hotel al oeste de Irlanda ofrece comida gratis y entrega a domicilio. Hoy, una joven que conozco está ocupada repartiendo volantes en el barrio con su número de teléfono para que los ancianos tengan a alguien a quien llamar. Hoy, iglesias, sinagogas, mezquitas y templos se están preparando para dar la bienvenida y proteger a los desamparados, enfermos y cansados. En todo el mundo, la gente se está desacelerando y reflexionando. En todo el mundo, las personas miran a sus vecinos de una manera nueva. En todo el mundo, la gente está despertando a una nueva realidad, a lo grande que somos, a entender el poco control que tenemos realmente y despertando a lo que realmente importa, amar. Sí, hay miedo, pero no tiene que haber odio. Sí, hay aislamiento, pero no tiene que haber soledad. Sí, hay compras de pánico, pero no tiene que haber egoísmo. Sí, hay enfermedad, pero no tiene que haber enfermedad en la alma. Sí, incluso hay muerte, pero siempre podemos renacer en el amor. Así que despierta tu manera de elegir cómo vivir hoy. Respira, haz una pausa y escucha detrás del tormento de tu miedo. Los pájaros cantan de nuevo, el cielo se está despejando. La primavera está llegando y siempre estaremos rodeados de amor. Así que abre las ventanas de tu alma y aunque no puedas pisar las calles vacías, canta. Qué bonito. Aunque las calles estén vacías, canta. Ese es el mensaje que queremos dar hoy con este programa, doctora, y es que a pesar de todo lo que estamos sintiendo y viviendo, todo va a pasar. Y siempre la esperanza va a estar ahí. Y es un mensaje y un llamado a la solidaridad. Yo esta tarde hablaba con mis familiares de la situación que estamos viviendo en este momento y el llamado que nos hace la sociedad y el mundo en crisis a empezar a hacer cosas diferentes y a empezar a pensar en el otro. Es increíble cómo solamente yo cuidándome en casa, solo a partir de un acto mío, estoy ayudando al bienestar común. Tal vez estamos en una sociedad que ha crecido desde el individualismo, desde el bienestar individual y se nos ha olvidado un poquito pensar en los otros. Y estos son momentos críticos en los que la vida nos está diciendo pensemos un poquito más en el bien común. Y cómo desde nuestros pequeños actos de simplemente quedarnos en casa o hacer teletrabajo, estamos ayudando en ese bien. Y pienso que ese video tiene que ver un poquito con eso, con esa llamada a ser solidarios y a ser un poco más empáticos. Así es, le recuerdo la línea telefónica 268-6033, aún están a tiempo de llamarnos, de darnos alguna inquietud, alguna sugerencia o alguna pregunta que estamos aquí para resolverla. Hablemos de lo que sucede cuando no se manejan todas estas emociones, cuando se nos salen un poco de las manos y no podemos afrontarlas. Podemos caer en una gran depresión. ¿Usted en su vida diaria, en su teleconsulta que ha hecho por estos días, ya ha recibido casos de depresión a raíz de lo que está sucediendo por coronavirus? Bueno, sabes que es muy frecuente. En este momento la pandemia del coronavirus que está generando altísimos niveles de estrés, y ahí era donde tú mencionabas lo de las emociones, que por tiempo prolongado esos niveles de estrés pueden afectar la salud física o mental, y ese es uno de los casos. Entonces, digamos que no solamente por el coronavirus y por la ansiedad que genera, sino por todo lo que implica, el aislamiento, el encierro y las pérdidas económicas por muchos trabajadores independientes o quienes trabajan desde el comercio en calles, entonces esas pérdidas económicas hacen que obviamente eso supere nuestras capacidades de afrontamiento y genere síntomas depresivos. Claro que sí, doctora, ya seguimos hablando de depresión, recibamos esta llamada de Andrea Jiménez. Gracias por llamar a la DOC. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, Andrea, gracias. Yo les quiero preguntar con el tema del aislamiento obligatorio de los abuelos, de los adultos mayores, y ya que ustedes hablan de la depresión, para ellos es muy difícil también estar en la casa tanto tiempo, de pronto algunas personas que no podemos hacer teletrabajo nos tocaría dejarlos solos. También, ¿cuáles son las recomendaciones para hacer actividades con ellos en la casa, para que no caigan en una depresión o en un aburrimiento? Muchas gracias. Gracias por esa llamada, sí. Gracias. 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 La depresión La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. En los casos más graves, la depresión puede llevar al suicidio. En situaciones de emergencia humanitaria, una de cada cinco personas sufre depresión y ansiedad. La depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial un billón de dólares al año. Por término medio, sólo el 3% del presupuesto sanitario de los gobiernos se destina a la salud mental. La depresión se puede prevenir y tratar con un costo relativamente bajo. El tratamiento suele consistir en terapia de conversación o medicación antidepresiva, o ambos métodos. Si cree que puede padecer depresión, hable con alguien de su confianza. Pida ayuda profesional. Depresión. Hablemos. Hablemos. Ese es el mensaje que nos da la Organización Mundial de la Salud. Porque a veces nos cuesta confesar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. No queremos afectar a la pareja. Es que él ya está muy estresado, ella está muy estresada, ¿qué le voy a dar más problemas? No. Doctora, usted me corrige, pero hay que conversar, hay que buscar el momento y el espacio y hay que desahogarse. Y hay que decir qué se siente y cuáles son los temores y cuáles son los miedos. Pues porque todos estamos viviendo lo mismo. Y en ocasiones no es tan fácil conversar con ese ser querido porque tenemos ciertas barreras y pensamos que vamos a poner más problema, vamos a generar más daño contando nuestros problemas. Y por eso es importante buscar una persona de confianza o una persona neutra, un profesional de la salud, un psicólogo o cualquier otra persona que nos permita expresar esas emociones que están afectando esa calidad de vida, por supuesto. Bueno, ya lo dijimos entonces, si de pronto no hay una persona muy cercana y queremos alguien neutro que quiera escuchar, pues lo que tenemos para decir está esa facilidad de la teleconsulta. Así que eso fue. Que pues digamos lo ha permitido estos días de coyuntura, usted lo ha vivido, ha sido efectivo. Claro que sí. La gente ha acudido a este tipo de estrategias también para tener esa salud mental que tanto necesitamos. Así que una invitación final, doctora, para nuestros televidentes y quienes nos acompañaron en Alodoc a manejar estos ánimos, a ponerle un poco de actitud, de esperanza, de ánimo, de buena onda a la situación. Bueno, todos hemos pasado por crisis y probablemente las hemos sabido superar. Esta no será la excepción. Con seguridad será algo temporal, de días, semanas o meses, pero con seguridad transitorio. Entonces saber que más allá va a haber nuevamente un comienzo es algo que tenemos que tener en mente. Quedándonos en casa no estamos simplemente disminuyendo el problema o previniendo que nos enfermemos. En realidad quedarse en casa estamos salvando vidas. Entonces adelante con ese propósito a nivel de comunidad. Gracias por su compañía, por todos estos consejos, ustedes también por acompañarnos. Estamos haciendo bien la tarea y la estamos haciendo conscientes y con gusto. Como lo dice la doctora, estamos salvando vidas. Así que vamos a seguir todos estos días con paciencia y con mucha armonía en nuestros hogares. Es lo que más deseamos desde Alodoc. Nos vemos en una próxima oportunidad.